Ah Está vivo, está vivo, está vivo, no puedo ver Vamos a ver, la de YouTube más tiene que verlo con la carretera, mirad, 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 ¿lo ves? ¡A mi puta madre! No salió el iconito de la... de la vía digital No me lo he esperado Vamos a la puta los tanques Hay que cargarse los tanques, loco, no se puedan quedar ahí... ...defeñando, no puedo ver ¿Sabes? Ya, ya voy Estoy al lado Hay un tío detrás Ya, ya está, está activado Joder, otro tanque, lléjate, joder No sé cuántos tanques ya apareció esta gente Ay, señor Sí, 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 sí Me mata ahí Nada, aquí la van, creo que ya me la... Pero, por ejemplo, no sé dónde, queda la locura La bala está llena, pero después baño, gota Temato de sensation externa Hay un gran nato, lléjate en quelque pan Estamos lejos para frenar Hay un gran tallante en seis meses joder con el labio no ha tripulado tío me cago en su puta madre está ahí al fondo pero el que va a matar a mi es el avión atripulado tío me cago en su casa me cago en su casa ¿Alguien se encargará de matar el tanque? Joder, vino para mi directo, no me mada 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 Joder, no me atacan, no, no defendemos Joder, estamos... Ya no se ni lo que estamos haciendo Vamos de cambiar. ¡Hala! 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 ¡Joder, el macho! ¡Hala!